Bueno, a todos bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, ahora sí ha llegado el momento, después de toda la presentación de Xbox One y todas las putadas que han ido detrás de ello, como por ejemplo el tema de la segunda mano y tal, que bueno, que han enfurecido a bastante gente y no es para menos, espero que Microsoft, viendo las reacciones de los jugadores, tire para atrás en ese sentido de no ir hacia adelante con lo del tema de la segunda mano, que bueno, que eso ya es para dejarlo a otro lado. Bueno, el nuevo detalle de Call of Duty Ghosts, bueno, ya sabéis, hoy han salido bastantes avances del nuevo juego, puesto que parece ser que había un embargo y que bueno, que muchas revistas pues ya habían probado el título en una demo de una submarina y otra en la jungla. Bueno, vamos a explicar un poco todo esto, parece ser que en la demo de la jungla pues vieron un poco lo que es el motor gráfico y todos los detalles que tiene, según aseguran los periodistas y tal, pues es muy impresionante, está a mucho nivel ese nuevo motor gráfico y que bueno, parece ser que por primera vez en la saga Call of Duty se ha trabajado, no se ha trabajado en ninguna plataforma en concreto se ha trabajado en el PC y básicamente pues luego se ha ido adaptando a las consolas que se tenían que adaptar con lo cual pues bueno, la calidad será mejor, ¿no? Será mejor que en la teoría de Call of Duty, sobre todo la calidad gráfica y tal que a mucha gente le importa y a mí por ejemplo pues la verdad es un añadido más, ¿no? Está claro que bueno, que Battlefield 4 tiene unos gráficos que te cagas y que realmente llama mucho la atención por ello y seguramente pues jugablemente también, pero bueno, yo como digo pues los gráficos no dejan de ser un añadido más y lo que quiero es un gameplay sólido y bueno, la verdad, aunque bueno, como digo, siempre bonito... siempre bonito, ¿no? El que se vea bien. Así que bueno, en ese tema pues según los periodistas y tal pues se ve bastante bien las partículas y tal, en el nivel submarino también han podido jugar algo de sigilo y tal y bueno, vamos a explicar un poco lo que es la historia, aunque se han dado pocos detalles parece ser que ocurre una catástrofe, un evento importante en Estados Unidos y los enemigos pues toman el control del país, no se ha dicho ni cuál va a ser esa catástrofe ese evento importante ni quiénes serán nuestros enemigos parece ser que el país cae en un control absoluto sobre esos enemigos bueno, los enemigos pues parece ser que dominan el país y bueno, pasando un tiempo, en un futuro cercano, en un presente cercano diríamos o en un futuro cercano, no se han especificado fechas pero parece ser que girará en torno a la época actual o como mucho 2020 o poco más no será quizás tan futurista como Black Ops 2 no se centrará en una super tecnología tan amplia y quizás como Black Ops 2, ¿no? se centrará un poco más en el presente y tal que bueno, que luego veremos a ver si deciden poner miras que se vean a través de las paredes y cosas así bueno, parece ser que durante un tiempo empiezan a surgir resistencias entre ellas los llamados ghosts vamos a llamarlos los fantasmas para no tener que tragarme la lengua cada vez que quiera decirlo en inglés y bueno, parece ser que nosotros éramos un miembro de ese escuadrón fantasma y bueno, parece ser que por primera vez en la saga otra vez solo contraeremos a un personaje toda la historia se centrará en ese personaje para nosotros y bueno, como digo, pues seremos un miembro más de esa plantilla y la historia girará en torno a nosotros no tomaremos el control de otro personaje a mitad del juego y tal con lo cual, pues bueno, tomaremos, ¿cómo decirlo? un poco más de cariño a nuestro personaje principal conoceremos más de su vida personal y cosas así, ¿no? por decirlo de algún modo otra de las cosas importantes, bueno, ya lo he dicho antes va a ser nuestro perro un perro que nos va a acompañar, parece ser no sabemos si durante todo el juego, si durante un rato o qué es lo que va a pasar pero parece ser que buscará explosivos podremos darle órdenes a lo mejor de ver por aquí o cúbreme o no sé qué o no sé cuánto no se ha especificado mucho sobre ello pero va a tener un papel muy, muy, muy importante o sea, va a ser muy importante va a ser un aliado muy importante y no va a ser un simple añadido más de que lo tengamos durante un ratito y ya está no, va a ser un añadido importante ¿qué más? podremos inclinarnos en las esquinas o sea, podremos asomarnos así un poco en una esquina y ver lo que está pasando e incluso disparar parece ser que, bueno, que el Dolphin Dive se ha sustituido un poco más por una especie de deslizamiento, ¿no? en el que acabamos tumbados pero que, bueno, que se desliza totalmente diferente, ¿no? quizá no nos deja tan vendidos como ese Dolphin Dive de Black Ops y, bueno, la verdad sobre el multijugador que, bueno, todo lo que he dicho sobre el modo historia ahora vendrá la parte del multijugador que le interesa a mucha gente y tal y, bueno, poco se ha dicho del multijugador básicamente lo único que se ha dicho es que los mapas serán más dinámicos que tendremos diferentes eventos que quizás, pues, abrirán nuevas zonas del mapa o causarán ciertas cosas como, por ejemplo, yo qué sé imaginaos, hay un terremoto y de repente tiene dos zonas en el mapa en medio de una o, bueno, también pasarán tendremos trampas como, por ejemplo, yo qué sé hay una pila de troncos ahí disparamos una cuerda y sacan esos troncos encima del enemigo cosas así, ¿no? que parece ser que le darán un poco más de vidilla a lo que es el multijugador veremos a ver cómo cómo están delimitados y cómo son sobre todo otra de las cosas es que podremos personalizar los personajes mucho más que antes desde vestimenta desde la cabeza parece ser que todo en muchas páginas ¿cómo decirlo? se dicen una cosa diferente básicamente lo que coincide en todos es que, bueno que sí, que la vestimenta y ciertas cosas del cuerpo se podrán tocar yo he leído incluso en alguna que otra revista que se podrá tocar incluso cualquier cosa de la cara desde ojos, labios y de todo vamos, no sé si eso será verdad pero bueno me parece muy excesivo veremos a ver hasta qué punto puedes personalizar a tu personaje bueno, nada más en la descripción tenéis un par de vídeos que son los que han salido hoy de Call of Duty Ghosts y bueno, nada más espero que os haya gustado el resumen un poquito de lo que va a ser el juego de estos preanálisis que están habiendo por internet y tal y nada, chavales nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao